y bien pues seguimos con más aquí en acceso total del valle es momento de platicar acerca de DACA este permiso que ha sido otorgado o que fue otorgado a estudiantes para que fueran para que no fueran deportados para platicar de este tema y ver qué es lo que está pasando con esta situación saludo con mucho gusto al abogado Raimundo Valdés de Valdés y Monarres abogado muy buenos días como siempre es un gusto que nos acompañe es un gusto estar aquí Mayra ayer un poco enfermito pero ya de regreso sí aquí ya estamos bien hoy muy bien ahora cuéntenos de este tema todavía hay muchas preguntas la gente dice puedo aplicar ya no puedo aplicar qué es lo que está pasando con DACA bueno ha pasado algo Mayra que que fue resultado de una orden que dio aquí la corte en donde se trajo una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama las nuevas acciones ejecutivas y la corte aquí en Brosville Texas dio una orden que paró las nuevas acciones ejecutivas eso no significa que el DACA del 2012 lo hayan parado y mucha gente tiene un malentendido que porque pararon las nuevas acciones ejecutivas ya no pueden aplicar para el DACA del 2012 o renovar ese DACA si hubo una orden también que cualquier persona que haya obtenido porque se dieron varios permisos a través de las acciones ejecutivas nuevas que cualquiera persona que haya obtuvido esos permisos a través de las acciones ejecutivas nuevas después de cierto día que es febrero 15 del 2015 esas personas tenían que regresar ese permiso pero a esas personas Mayra también le iban a regresar otro permiso ya que era con lo que era el DACA anterior ahora recuerden como quiera pueden aplicar para el DACA del 2012 y el DACA del 2012 aplica para aquellos que vinieron antes de la edad de 16 años que han estado aquí desde junio 15 del 2007 a junio 15 del 2012 y que o estudiaron o están estudiando o completaron lo que es la preparatoria o están sirviendo en las fuerzas armadas a estas personas se les otorga un permiso que ya pueden trabajar aquí en los Estados Unidos pueden viajar por los Estados Unidos y ya no van a ser deportados. El proceso aproximadamente ¿cuál es el costo de un proceso como este el de DACA? Bueno si lo que lo que cobra el gobierno es 485 eso incluye el permiso de trabajo el permiso de permanecerse aquí en los Estados Unidos y lo que es las huellas porque hacen hacen un chequeo del historial de la persona. El proceso se toma cuando empezó este proceso se tomaba un mes ahora tanta gente ha aplicado que ya se tarda seis meses para obtener el permiso. Entonces se tarda alrededor de seis meses. Personas que tienen dudas y que de pronto no saben si pueden aplicar o no ¿qué tienen que hacer? Es decir ¿es importante que vayan con un abogado? Es muy importante cualquier trámite de inmigración o cualquier trámite legal siempre lo he dicho es muy importante que vayan con un abogado si es de inmigración vayan con un abogado de inmigración si su tema es de inmigración háblenos háblenos al teléfono que está en la pantalla la primera cita es completamente gratis y así se puede asesorar. Muy bien los números están en pantalla una vez los vamos a mencionar para que usted pueda tomar nota y se comunique en este momento va a haber representantes que están para atenderle el número del Macaleno es nueve cinco seis seis veintisiete veintiocho cincuenta y cinco y en Brownsville nueve cinco seis seis veintiuno cuarenta y cinco treinta muy importante que tengan en cuenta estos datos y sobre todo que sepan que todavía se puede hacer porque es algo que yo escuchaba que decían es que es que ya no podemos aplicar que con esto que que hubo este un cambio como que a esta ley o este permiso entonces de pronto la gente se quedó con tantas dudas. Así es. Y se quedó sin hacer nada y todavía lo pueden hacer. Correcto. Ahora qué bueno es que se haga ahorita que todavía se puede porque sabemos que todo puede cambiar. Así es estas acciones ejecutivas como lo sabemos son del presidente Barack Obama no sabemos qué va a pasar si cambia presidente especialmente un republicano pero ahorita están de hecho. Perfecto le agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana con esto me despido que la pase hermoso mañana a las nueve los espero en punto de la nube. Cuídense.